Lo siento, pero no puedo esperar Dime si ahora dices la verdad Siento que todo esto viene y da amor No, no sé si esto es un sueño o es verdad Dime qué es lo que pasa en realidad Quiero tenerte cerca y quedarme, amor Blackout Dime si tú quieres más Esta vez yo no quiero más Yo me cansé, tú no lo ves Y yo lo sé Dime si tú quieres más Esta vez yo no quiero más Yo me cansé, tú no lo ves Y yo lo sé Y te lo digo No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo, no puedo más I'm telling you, boy, que ya se acabó Lo siento, pero No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo, no puedo más I'm telling you, boy, que ya se acabó Lo siento, pero No puedo, no puedo más No puedo más Lo siento, pero lo siento, por favor, que ya se acabó Lo siento, pero no puedo más Lo siento, lo siento, pero no puedo más Lo siento, pero no puedo esperar Dime si ahora dices la verdad Siento que todo esto viene y da amor No, no sé si esto es un sueño o es verdad Dime qué es lo que pasa en realidad Quiero tenerte cerca y quedarme, amor Dime si tú quieres más Esta vez yo no quiero más Yo me cansé, tú no lo ves Ya yo lo sé Dime si tú quieres más Esta vez yo no quiero más Yo me cansé, tú no lo ves Ya yo lo sé Y te lo digo No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo, no puedo más I'm telling you, boy, que ya se acabó Lo siento, pero No puedo, no puedo, no puedo más No puedo, no puedo, no puedo más I'm telling you, boy, que ya se acabó Lo siento, pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.